Bueno, después de unos errores técnicos volvemos de nuevo a la partida Mira, 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 mira 23-23 ¿Quién está? El Timo es el que está fedeado, ¿no? Sí, el que está bien fedeado Es el que hay que desaparecer de primeras Sí ¿Quién está? ¿Quién está? Ahora está siendo desatrayado ¿Y dónde está el Bram Pro? La envase ¡Lolo! Lo que ha comprado el Bram No podemos hacer nada No me puedo ausentar un segundo porque Porque se va todo abajo No, 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 coño, 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 coño No, para ¿Ahí no está en la llamada? Coño Coño, coño, coño El Bram no está en la llamada? Sí, está No compres espadas Bran es mágico Compra espadas Ahí hay una sección Que se llama Poder de habilidad Sí, poder de habilidad Uy, no murió el blitz Te murió No, no murió No, porque a mí Oh, sí Ay Ya, pero esos honguitos Que están rotos Ay, yo voy para adelante Ay, ya la mira cómo baja Mira cómo baja Ay, no más fue un basic Un cuara Yo saqué me y andes, no tengo Yo no sé cómo voy a apagar LOL, esa ulti OP No, 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 no No Me mató los hongos Me he comprado de todo menos bota Váyalo A ver qué me compro No compres espadas ¿Quién hizo? Ah, ¿Quién hizo el dragón? LOL, hicimos un dragón ¿Hicieron ustedes un dragón? No Sí No Sí, hay dos dragones Ellos tienen uno Y nosotros tenemos otro Ellos nos robaron un dragón Porque el dragón está en otro lado No se puede ir a morir de aquí No me confío No me confío O sea, no, necesitamos el rex Ya estamos jodidos Yo creo que están haciendo varón No, no creo Dios mío, esto está lleno de hongos Esa es llamada de entrante Llamada de entrante OP O sea, esa es la llamada de rota que hace que perdemos la partida también ¿Cuántas anillas de Doran tú tienes, bío? Irving ¿Qué apocatón? No te compras esa página, bío O Cómprate varas de la sedate Oh no, oh no Huye, huye, huye El Varus te va a romper Que aprovechado, que aprovechado Ese Varus Me va a tocar ir a matarlo No, corre, corre, que viene, corre No, no, no No, no Mejor vamos por el timo Que te ha roto Vamos por el timo Ahí está el timo Jalelo Jale, jale, jale Ahí hay alguien Oh Ah, tú quieres hablar No te vas Go, 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 go Chusto, me lo que no me hizo tirar la última Sí Chusto, me lo que no me hizoiste Pío no me sale No, no te vas a irle a ti No, no le va a sufrir Solo, no te vas Por precaución Si, si, así era bien Bien jugado No, en este Como me puse en visión como que ya no hice muerte Si, yo me tenía rabia Darius Cuando juegues Darius No, no, no le compres Apariencia espiritual Apariencia, ok A Darius le Le sale mejor Comprar el velo de Banshee Vale Mi Darius Pido que venía a robarme la jungla No, no, no Eh, eh, eh Fosqué, fosqué Tú también me robas a mí, no te digo nada No importa, estás jugando ahorita a mí, igual pagas Eh, 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 eh Eh, oye, ven aquí Ma, fallé ulti Sí, fallé el agarre Porque este me lo había matado No, 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 no No, no, yo me voy Adiós, adiós Ulti Juntos Vámonos juntos Vámonos juntos por una línea y ganamos ya Porque así, así vamos a durar por ahí 50 minutos más Eh, eh, eh Bran ¿Qué tal? Eh, calla la boca y deja el Bran tranquilo Lol Eh, Bran El Bran Ah, con razón de al Rex ahí de vuelta Eh, eh, Bran, 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 Bran Eh, Irving Dime O vende todos estos anillos El señor de los anillos No, Bran, mira, mira, mira Mejor haz, haz esto, Bran Un buen nombre para el video El señor de los anillos Sí, eh, Bran Sí, entonces Siembrate bajo la torre No salgas de ahí Nada más sale cuando ves que alguien está cerca Vámonos Vengan, vengan, mi equipo Vámonos por la mitad todos Vengan Síganme Vámonos todos La titana está rota Va con 500 AP 600 Y está borrando Y está borrando gente como quien dice Yo soy Leblanc Yo soy una maga Esa, parezco champion No, y Tristana Tristana no es No es tan viable AP Antes sí Antes sí era Muy, muy, muy viable Ahora casi no Pero como vamos Pero como vamos Trolls no importa Oh my god Ya lo vieron No, yo no me acerco ahí Oh my god Oh my god Están haciendo backdoor Están haciendo backdoor Oh my god No importa Con tal de que el diamante se muera Dios mío Ya están haciendo backdoor No, ya me voy aquí Backdoor Backdoor No, ya me di cuenta Que yo puedo Yo puedo matar a la Tristana Ya Chucha Esos hongos de verde No, no, no Jamás Ninguno de ustedes Me puede hacer un uno contra uno Ah no, no Uno contra uno no Pero a distancia sí He muerto diez veces Voy a tener que irme full tanque mejor Irving Dime Me tienes que pagar la media hora Oíste Ah Me tienes que pagar la media hora ¿Cómo así? Ese es Heracles Oíste ¿Hm? ¿Oíste? Me tienes que pagar la media hora ¿Cuánto? No, el lunes Porque saqué media hora Donde no tengo Dale Vuelve, vuelve Pero ¿qué haces? ¿Y qué le pasó a este Almanza? No sé Ya que se ve Cuando va que volver Autito ¿A que estás grabando? Sí, claro Lo que no sé Lo que no sé Si pueda recuperar La anterior parte O sea Es lo que me toca mirar Es que Como se me cayó No sé si quedó grabada Pero vamos a intentar Voy a intentar recuperarla Ya que la partida Está buena Al final 38-36 Y eso que yo estoy Fidiando horrible Deja que me recupere Ah no Sí, esperemos Esperemos que la partida Llegue a 70 minutos Es 60 minutos Si yo no tengo tiempo Por eso tenemos que acabar ya Voy para allá Voy para allá Darius Darius El Darius Voy a caminar Ay, esperen El Darius Yo soy mitad tanque La Tristana Solamente me metió Una ulti Y adiós A mi vida Completa Loco No, no, no La Tristana Eh, 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 eh Muere Tristana voy Matelo Corredor Exterminados Tumben torres Tumben torres Dios Hagan algo No hagan nada No hagan nada Todos estáticos No hagan nada No hagan nada Vamos a tomar esta torre Vamos a pudrir Vamos a hacer que se pudra No, no, no Repora el primero Que tumbe torre Usted fue el primero Que tumbe torre Van report Oye, usted déjalo ¿Por qué no puedo Jalar el recto ahí? No, no No va a tirar torre No va a tirar torre No va a tirar torre Ay, ay No te folles Ay, sal, sal Barus, sal Barus Que ya salí Sal, sal, sal Ya salí Sal de la base No, no, no Gracias Yo pero ya salí Calmate El cuidador de la torre Dice el gran Si, hey gran Esta es la mejor idea Que has tenido Si Fíjate bajo la torre No sé por qué Pero tengo el presentimiento De que la tristana Me quiere Tengo un presentimiento Muy extraño Exacto Mira, mira, mira Ay, ay, ay Ah, la chingada Llegate a tiempo Tritana Oh Vámonos por Vámonos por Oh, my God Gracias por Comer del hongo GG Yo que Vamos, vamos No, no Hay mucho Vamos, vamos No, no Cuida Es que necesitamos Minions, LOL Cállate la boca Yo me voy Porque yo no tengo Maná Eh Adiós Por razón Me hizo Tanto daño Cristiano Eso fue a mora Fue a mora Primera vista Si, 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 si Como que dice Ven y dame un besito No me tiene problema No Si, tiene problema Todos tienen oído Chingín Eso no es un secreto Vamos Leasing con Filo Infinito No sé Pero todavía no es Podemos A P Loli Aquí el Bran Cuanto tiempo lleva ahí parado No sé Pero mejor que se quede ahí Uno con la torreta No se daño No, no Que haga algo No, que Bran se quede ahí Si, que haga algo Para que Para ganar Para ganar Oroey, no Si, ven Bran, ven conmigo Y cómprate unas botas Ven, rex, ven Yo lo jalo Oh, si, ven Lo jale Dios, viste que lo jale Darius. Darius. Ven Darius. Darius. Aquí. 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 Dios. Él puede. Oh. Llega mi vergüenza. Esto era mi vergüenza. Gracias a ti, gracias, gracias. ¡Noooo! ¡Ah! No lo alcanzamos a ver. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Chucha de su madre! El Isis me rompió el orto. Darius, Darius, Darius. ¡Ay! Así bien duro como de oso. ¿Darius no está en la llamada? Sí, él estaba. Sí, está. Está en la llamada. Es el que está hablando. Yo tengo una caja. ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Oh! ¡Pero meterme aquí! 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 Ahora este reviven el individuo LOL EXPEQUE EXPEQUE OP Que buena partida Esta partida troleada estuvo buena La pasamos bacano Y con el señor de los anillos Brad, no? Tengo que practicar un poquito mas Pero no, bien jugado Yo creo que todos cuando éramos nivel 1 éramos malisimos Horrible, horrible, yo me compraba puro warp Si, no, yo tambien jugaba Yo compraba, yo el error que mas cometia en niveles bajos Era repetir los objetos Osea comprar objetos repetidos Una bota para cada pie Pero bueno estuvo buena la partida